En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo una partida de ajedrez puede acabar en tablas. Cómo hacerlas, cuándo pedirlas y cómo hacerla de la manera correcta. No te lo pierdas. Existen varias maneras de que una partida de ajedrez termine en empate, o sea, termine en tablas. Y ahora vamos a verlas una a una. Lo primero, material insuficiente para ganar. Veamos. Por ejemplo, si la partida de ajedrez termina y cada bando solo le queda rey, con solo un rey no se puede hacer jaque mate, por lo que en esta posición la partida sería tablas por material insuficiente para ganar. También sería tablas si, por ejemplo, como vemos en esta posición hemos agregado un caballo, con el caballo el rey y el caballo tampoco se puede hacer mate, por lo que también sería tablas. Sería material insuficiente para hacer mate. Si en vez de un caballo nos encontráramos en la misma posición con un alfil, también sería tablas, ya que con rey y un alfil no se puede hacer jaque mate. Quiero aclarar el final de rey y dos caballos contra rey. Esta posición, aunque teóricamente es tablas, si estuviéramos jugando una partida por tiempo, o sea, con reloj, si se nos acaba el tiempo, en este caso con las piezas negras perderíamos la partida. Porque con dos caballos sí que es posible hacer jaque mate. Lo que pasa es que el jaque mate con dos caballos es, en la práctica, hay muy pocas probabilidades de hacerlo. Pero como existe la probabilidad de hacer jaque mate con los dos caballos, sí que nos ganarían la partida. Por ejemplo, coloco la posición donde las blancas sí que podrían hacer jaque mate al rey, pero como ven, aún poniendo la posición, el negro tendría que jugar demasiado mal. Lo que nos haría jaque al rey, que el rey puede escapar aquí o aquí, o sea, tiene dos casillas para donde mover. Claro, si el rey va a la esquina, entonces jaque mate. Aquí lo que hay que recordar es que no podemos reclamar tablas. Si se nos acaba el tiempo, por ejemplo, no podríamos reclamar tablas por atelial suficiente para ganar, ya que con dos caballos sí que se puede ganar. Pero, si tenemos tiempo en el reloj, no tendremos que preocuparnos porque al final esta tabla es muy fácil. Basta con no llevar el rey a la esquina y el final será tablas. Pero hay que tener el concepto bien claro. Aquí más que nada que si nos encontramos un final de rey y dos caballos contra rey, pues probablemente hagamos tablas por 50 movimientos sin cambiar piezas ni mover peones. Si aquí la partida sería tablas al cabo de 50 jugadas, ya que con los caballos es imposible hacer jaque mate. Solo tendríamos que estar pendientes de que no se nos caiga el tiempo. El ahogado, que todos sabemos lo que es porque lo hemos visto en vídeos anteriores, simplemente le toca jugar a las negras y el rey negro, como ven, no puede jugar porque la torre no lo deja jugar por la séptima fila y no puede venir a la casilla G8 porque el peón no lo deja. O sea que el rey negro no tiene ningún movimiento posible y no existe ninguna otra pieza en el tablero que podamos jugar. Y si existiera una pieza y esta pieza no pudiera moverse, pues sería ahogado. Recuerden, el concepto de ahogado sería si no podemos mover ni el rey ni ninguna otra pieza y nos toca jugar, si no nos están haciendo jaque, la partida sería tablas. Por lo que ya tenemos dos casos de tablas, que sería material suficiente y ahogado. Y ahora miraremos un par de ellos más. En este caso se harán tablas porque se repiten tres veces la misma posición. Veamos. El negro juega atacando el peón, está defendido por la torre. La torre blanca juega y atacaría el caballo. El caballo se quita. Y como ven, si la torre blanca regresa a la casilla G2, que es lo que ha pasado, ha pasado dos veces la misma posición, idéntica. A estas tablas se le llaman tablas fotográficas porque si hiciéramos tres fotos en tres momentos distintos de la partida, la posición sería idéntica. Incluso el blanco juega a torre G2, ves, y estamos en la posición inicial. No tiene que ser consecutivo porque el caballo puede venir aquí, la torre puede jugar aquí, el caballo amenaza la torre, la torre amenaza el caballo, los quitamos atrás, la torre amenaza el caballo, el caballo se va a F6, y ahora las blancas juegan torre G2. Y si nos fijamos, hemos hecho tres veces la misma posición. ¿Dónde radica el problema? Porque muchos jugadores ya conocen el concepto de repetir tres veces la misma posición, pero el problema radica a la hora de pedir las tablas por triple repetición. En este caso, las blancas antes de hacer la jugada de torre G2, si estuviéramos jugando una partida de torneo, en la planilla de anotación apuntaremos la jugada sin realizarla, apuntamos la jugada, paramos el reloj, llamamos al árbitro, y cuando el árbitro venga, le decimos que con nuestra jugada se cumple la regla de tres veces, que se ha repetido tres veces la misma posición. El árbitro lo comprueba, y si es correcto, el árbitro nos dará la partida por tablas. En este caso, apuntaríamos torre G2, y como ven ya se puede comprobar que con torre G2 es la tercera posición. Vamos a empezar para que se den cuenta. La primera jugada, esta sería la primera posición, ¿no? Que le tocaría jugar las negras. La primera jugada que hizo el negro fue amenazar al peón, el blanco amenazó la torre, quedó el caballo y segunda posición idéntica. A pesar de que el caballo se haya movido y la torre a otro sitio, después de torre G2 sería la tercera posición idéntica, por lo que esto serían las tablas por tres repeticiones. Aquí hay que destacar que si el blanco no pidiera tablas después de torre G2, o sea, no reclamara tablas correctamente después de torre G2, las negras tendrían derecho de reclamar las tablas sobre la jugada del blanco. ¿Qué significa esto? Que el negro reclama tablas porque se ha producido en el tablero tres veces la misma posición. En esta situación el negro no necesita apuntar ninguna jugada, simplemente para reloj, llamaría al árbitro y le diría que con la jugada de torre G2, el blanco ha repetido tres veces la misma posición. Ahora pasaremos a las tablas por la regla de las 50 jugadas, que ahora la explicaré. Veamos. La regla de las 50 jugadas, como es conocida por todos, dice que si en una posición se realizan 50 movimientos sin mover peones ni cambiar piezas, que partida sería tablas. Ahora, ¿cómo se pide y qué es lo que tiene que pasar? En este caso estamos en esta posición, le toca jugar a las blancas. Imaginemos que esta es la jugada, el blanco no sabe hacer jaque mate con el rey y una torre. Imaginemos que esta es la jugada 47. El negro juega 48. Sin mover peones. El negro juega 49. Y ahora en la jugada 50 el blanco juega un peón. Pues justo en el momento que el blanco juega un peón, habría que empezar a contar de nuevo las 50 jugadas. Porque recuerden que 50 movimientos sin cambiar piezas ni mover peones. ¿Cuándo nos puede ser útil esto? En esta posición sí que nos puede ser útil. ¿Por qué? Porque aquí, como decimos siempre, el blanco tiene 50 movimientos para hacer jaque mate. ¿Y por qué tiene 50 movimientos? Porque no hay peones que mover. O sea, no hay ningún peón que pueda mover. Ni hay pieza ninguna que pueda cambiar. Y como no puede ni mover un peón ni cambiar ninguna pieza, pues ha de hacer mate en 50 jugadas. Y si no hace mate en 50 jugadas, podemos reclamar tablas al árbitro. Veamos. Imaginemos que esta es la jugada 45. 46. 47. 48. 49. La 50 de las blancas. Ahora, el negro haría la jugada 50. Porque recuerden que una jugada es una jugada blanca y una jugada negra. Esto significa una jugada completa. Ahora, la jugada 50 de las negras sería rey f8. En este caso, ¿qué haríamos? Lo mismo que cuando se repite tres veces la misma posición. Apuntamos la jugada en la planilla. No la realizamos en el tablero. O sea, no tenemos que hacerla en el tablero. Se apunta en la planilla. Se para el reloj. Se llama al árbitro. Y cuando el árbitro esté presente, le indicamos en la planilla que con la jugada rey f8, que la tenemos apuntada en la planilla, nuestra intención de hacer tablas porque se han hecho 50 movimientos sin cambiar piezas ni mover peones. El árbitro, por supuesto, tendrá que comprobarlo. Una vez que el árbitro compruebe que se han realizado los 50 movimientos sin mover peones ni cambiar piezas, pues declararía la partida tablas. Y el último caso de tablas que vamos a ver sería en las tablas por mutuo acuerdo. Que en esto sería cuando en una posición un jugador juega y ofrece tablas al contrario. Si el contrario las acepta, pues la partida terminaría tablas inmediatamente. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Aquí simplemente el blanco juega en las blancas. Las blancas jugarían. Moverían su torre, por ejemplo, aquí a dos. Ofrecerían tablas. O sea, ofrecerían las tablas al otro jugador. O sea, ofrezco tablas. Clicamos el reloj. Y el otro jugador dispondría el tiempo que quiera para contestar sí o no. Si el otro jugador, por ejemplo, podría pensar 5 minutos y decirnos que sí o 10 o 20. Ahora, si el otro jugador juega, es como si hubiese rechazado las tablas. O simplemente si nos dice que no, pues ha rechazado las tablas igualmente. Y la oferta ya dejaría de estar vigente. Bueno, espero haberte podido ayudar con este vídeo. Si tienes alguna duda respecto al vídeo, porque ya sé que hay muchas maneras de hacer tablas en una partida. Si tienes alguna duda, déjame tus comentarios y ya te contestaré. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta. No olvides suscribirte si no te has suscrito aún al canal. Y si tienes algún amigo o amiga que crees que le pueda servir el vídeo, pues compártelo. Pues nada, a por el jaque mate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.